Adivinen lo que me llegó. Me llegó un paquete de los nuevos diarolas P-Shop y vamos a hacer el unboxing en este video. Quiero agradecer a los de Basic Phone y a los de LPS por mandarme este paquete para mostrarles los nuevos LPS que van a estar disponibles en las tiendas, más esta carterita que, bueno, ahora vemos lo que tiene la carterita, pero empecemos con el unboxing de todos porque la verdad es que estoy emocionada y quiero ver qué es lo que hay en cada uno de los paquetes. ¡Ah! Empecemos a abrirlos para ver cuál de todos estos nos habrá tocado. Hay muchos Little Space Shops aquí y supuestamente en este paquete no se repiten, así que... ¡Ay, aquí hay una! No la vi, acabo de verla. Así que deberíamos obtener todos estos LPS, más sorpresitas y, bueno, iniciemos abriendo el primer paquete. Bueno, aquí tenemos el paquete, como pueden ver. Estos son los LPS de la serie 1 que nos deberían salir. Bueno, abramoslo right now. Así que supongo que tengo que hacer así. Traté de abrirlo con gentileza, pero no se pudo, así que abramos y veamos cuál es el LPS. ¡Uy! Tiene tape aquí. ¡Ah! ¡No! Me arruinó el paquete, pero bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene? Ok, aquí está el primer LPS y está forrado en papel. No está dentro de un plástico ni nada, así que... A ver, primero veamos qué es lo que hay aquí, así que supongo que nos vamos a spoilear. No, no, no quiero spoilearme, no quiero spoilearme, quiero ver qué es lo que hay aquí de una vez. A ver, a ver. ¡Uh! Unos lentes de binoculares. ¡Oh, my God! ¡Es tan hermosa! Como pueden ver, esta es la primera de la PC que me salió. ¡Qué linda es! Y trae unos binoculares. Que no sé si le quedan, pero supongo que es una decoración. ¡Me encanta! Ella trae esto, que es como una monedita, que supongo que es para un juego virtual. No sé si ese es el juego de Roblox, pero si quieren, escaneen el código y se los regalo. Así que escaneen el código para ustedes y trae esta lista. ¡Uh! Que supongo que son todos los LPS que salen aquí, ¿verdad? ¡Oh, no! Es imposible que traigan todos estos. Estos son más de 18. ¡Oh, my God! ¡Qué hermosos! Chicos, miren, hasta pusieron este LPS que es el que come manzanas. ¡Uy! Yo odio este LPS. Este es el LPS de mis sueños right now. Necesito este. Así que busquemos a esta chica. Aquí está. Y marquémosla como que ya la obtuvimos. Esta chica es una rare. No, es una chica... Esta chica es una exotic. Así que no es tan rara, pero tampoco es tan común. Así que, bueno, pongámosla aquí con sus cositas y sus decoraciones. Esperando y abramos el siguiente paquete. Voy a dejar que mi hermana lo abra. ¡Ah! ¡Se está dañando el paquete! Ok. ¡Oh, my God! Ripa el paquete. ¡Y es un panda! ¡Oh, my God! Creo que es este panda. Y trae consigo este token. También tenemos esta carta, que es tipo una carta de Pokémon. Tenemos también esta hojita, que es como su decoración. Y ahora vamos a abrir el tercero. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí tenemos en el Pies. Vamos a ver. Miren las patas. Nosotros no tenemos un caballo así todavía. Sí, está muy bonito. Está su carta. Y aquí está el código, si alguien lo quiere para que lo escanee. No sé si este es el de Roblox o de otro juego, pero ajá, aquí está el código. Bueno, abramos rápidamente. Y la verdad es que voy a abrir estos paquetes algo como salvajemente. Pero bueno, es que es más fácil abrirlo de manera salvaje. A ver, a ver. Ay, ¿cuál quieres que sea este le pese ahora? Oh my God, ¿qué es esto? ¿Esto es un conejo o un pez? Ay, qué lindo. Es un conejito. Y tiene esto, que es una bufanda. ¿Esto le queda? Ay, me encanta. Veamos sus cositas. Esta es su carta. Este es su código si a alguien le interesa. Ok, déjenme poner el caballo este que me salió antes. Y el conejo. Abramos el siguiente. A ver, ¿cuál nos va a salir ahora? Mira, ay, quiero que me salga el pudel. Deseo ese pudel. Por favor, a ver, a ver. Veamos. Oh my God, esto se ve grande. Esto está grande. ¿Será este el pudel? Creo que este es el pudel. Oh my God, es un toro. Oh my God, este siempre he querido tenerlo de los LPS originales. Pero creo que este es diferente. Si se pueden ver, la pintura no está tan bien en este toro. Lo cual me deja un poco decepcionada, la verdad. Porque la pintura no está tan bien. Pero es un toro. La verdad me gusta, me gustan sus ojos. Pero lo siento, es muy simple. Pero bueno, es el toro. Tengo un toro. Y el torito tiene un trofeo. Y aquí está su carta. Uy. Su cartita. Y su código. Ok, rápidamente, rápidamente. Abramos, abramos. Ay, recemos por el pudel, chicos. Quiero ese pudel con todo mi corazón. A ver, a ver, a ver. Ay, es que soy muy brusca. A ver. Esto, este es chiquitito. A ver. Este es un conejo. Este es un conejo. Este es un conejo. A ver, a ver, a ver. Acerté, ¿verdad? ¿Qué? Es un panda. Es la novia de este. Oh my God, está muy bonita. Me encanta. Y también tiene una hojita. ¿Cuál? Sería increíble si pudieran por lo menos agarrar la hojita. Pero no la pueden ni agarrar. Su hojita y su código. Déjenme marcar ahora. Quedé en el toro. Aquí está el toro. Y esta osita. Listo. Ok, vamos a abrir el siguiente. A ver. Estoy impaciente que necesito ver mi el pies. Que quiero esta, esta. Ok, a ver. ¿Qué es esto? Oh my God. Una derruba, qué bonita. Se parece a los diseños de los blind bags. Sí. Y también trae esta botella de agua. Botella. Está muy bonita. Esta es su tarjeta y su código. Y aquí tenemos a mi otro hermano que quiso abrir un paquete. Si no, me iba a delatar con mi madre. Están un poco duros de abrir, pero supongo es para que la gente no se los robe en las tiendas. Así que veamos lo que nos tocó. A ver, a ver. ¿Qué crees que sea? ¡Es esto! ¡Una tabla de surf! ¡Aquí está! Chicos, miren, es un pájaro con una tabla de surf. No sabía que los LPS tenían tablas. No sé si esto es algo nuevo o es viejo. Pero bueno, aquí está su carta. Y aquí está su código. Ok, vamos a abrir el siguiente. Ok. Por favor. A ver. Ok, esto está pequeño. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Un osal mi héroe. ¡Qué bonito! Es rosado. Me encanta. Y trae esta banana. No tiene sentido que coma banana si come hormigas, pero bueno. Tu carta, qué bonita. Y este es el código. Sigamos llenando esta hoja. Nos salió el oso hormiguero. Y la pajarita. Y ya. Creo que por ahora son esos. Vamos al siguiente paquetito. A ver. Rápidamente, rápidamente. ¡Ay! ¡Ah! Ok, 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 ok. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¡Ay, no me voy a espoilar! No quiero espoilarme. No quiero espoilarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene una tabla de surf también. ¿Ah? ¿Un tiburón? A ver. ¡Oh, Dios mío! Es un tiburón. Se parece al que tengo, pero el que tengo es azulado. Este es verde. Y tiene un rayo aquí. ¡Oh, Dios mío! Y tiene otra tabla de surf. Esto me sirve para un episodio en la playa, de verdad. A ver. Aquí está su cartita. ¿Y dónde está su código? Ah, aquí está. Su código. Ok, abramos el siguiente paquete. A ver. Quiero que me salga ese perrito. Lo necesito. Mi hermana quiere que le salga, pero yo quiero que me salga a mí. A ver. A ver, ¿qué es esto? No. A ver. ¡Oh, Dios mío! No, es un tigre. Es un tigre. ¡Oh, Dios mío! Es un tigre. Está hermoso. Y trae consigo este plato de hojas. El tigre vegetariano. Pero, ay, parece como el diseño de los animales, de los LPS, de los blind bags. Que en los blind bags, los LPS no tenían como mucho color. Pero, ajá. Me hubiera gustado que tuviera más color. Pero, ok. Se los paso porque esto es en sí un blind bag. Así que, esta es su tarjetita. Bien bonito. Y su moneda está aquí. Ay. Aquí está su moneda. Creo que esta moneda es para Roblox. Por favor, necesito esa perrita. Ok. Agresivo, chicos. Agresivo. Por fa. Por fa. Ok. Ok. Esto está pequeño, así que no creo que es el perrito, pero todavía... Ok. A ver. Es verde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Oh, my God. ¿Es un camaleón? Creo que es el primer molde de camaleón que hay. Está hermoso. Y trae como una planta. Tenemos muchas plantas. Oh, my God. Chicos, creo que este es el LPS más especial de este paquete. Quiero que vean sus detalles. Está increíble. Sí, está muy bonito. Está hermosísimo. Puede ser como el abuelo. Literalmente tiene cara de abuelo. Su carta y su código. Abramos este LPS ahora. A ver, a ver qué nos sale ahorita. ¿Qué es eso? ¿Un gato? Oh, un gato. Esperen, ¿no es el mismo que está aquí? Sí es el mismo. No entendí por qué me salió dos veces. Supongo que trae todos los 18 más este, que también está aquí. Así que, bueno, tengo dos, así que serán las chicas gemelas. Aquí está su carta y su código. Esto parece como un platito de perrito, pero limonada. Ay, me encanta. Ok, hagamos el checklist que no lo hice. A ver, tengo que hacer el tiburón. Aquí está el tiburón. El tigre, que está aquí. Y tengo que hacer el camaleón. Estoy emocionada. Este camaleón me encanta, de verdad. Mejor LPS que me ha salido hasta ahora. Y la gatita. Gata, gata. Aquí estás. Están quedando pocos. Y aquí están los LPS que me han salido. Menos yo, Amy, porque yo soy la más hermosa, obviamente. Aquí están todos los LPS que me han salido. Así que, agarramos el siguiente. Y recemos que sea el puzzle para que no le salga a mi hermana. Manifiesto aquí el puzzle. No. Para que no le salga a mi hermana. No. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, por favor, por favor. Por favor, que sea el puzzle. Oh, my God. A ver. Recen que no es el puzzle. No es el puzzle. ¿Es algo amarillo? ¿Qué es? ¿Un tigre? ¿Un león? ¿Eh? Accesorio, huesos de pescado. Ok. Ah, ¿qué? Oh, es una... ¿Cómo se llama este? Esto no es un tucán. Una... Oh, my God. Se me fue el nombre. Pero es uno de esos animales de que están en el agua, en la playa. Se me olvidó el nombre. Pero, ajá. Trae un pez muerto la chica. Aquí está su carta, como pueden ver. Y su código. Así que abramos rápidamente este lepez. A ver, ¿qué nos sale? Rápidamente. Es que a él le va a salir el pudel. No. A ver, ¿qué lepez se le salió? ¿Qué es? ¿Es un sapo? Oh, my God. Es el corgi. El perrito no me salió ni a mí ni a mi hermana. Pero aquí está. Este es el lepez que más estaba esperando de este paquete. Y como pueden ver, es hermoso. Chicos, mi perro está visco. Está visco. Aquí está su código. El código de viscos. Bueno, representación, gente. Y aquí está mi bello perro visco. ¿Y trae? ¿Qué es esto? Un barquito. Ok, chicos. Estoy un poco cabreada porque... Mi hermano abrió ese perrito y yo lo quería. Así que recemos ahora que sea el pudel. ¿Qué es lo que tenemos? No. Tenemos una ranzada. Oh, my God. Miren esa belleza. Oh, my God. ¡Mírenla! Aquí trae un peine. ¡Qué bonita! Trae esta carta. Muy, muy luxury. ¿Saben eso? Y este es su código. Yo gané. Bueno, chicos. Nos quedan estos dos paquetes. Así que abramos rápidamente. Tristemente no pude ni abrir el perro que quería. O la pudel. Porque mis hermanos se llevaron las oportunidades. Pero bueno. A ver. Abramos rápidamente a ver qué es lo que nos queda a nosotros. Adiós. O sea, yo. La mejor del mundo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Un pájaro? Ay, es una morsa. ¡Es una morsa! ¡Ay, qué bonita! Está hermosa. Me gustan los colores. Tiene un copito de nieve. No sé si se llega a ver. Pero tiene un copito de nieve aquí. Y tiene, ¿qué es esto? Un cubo. Y tiene un cubo aquí. Aquí tenemos su tarjeta y su código. Y ahora el último LPS. Que la verdad está aquí. Pero no los vi todos. Así que veamos qué nos tocó. Ay, a ver. La verdad fue muy divertido abrir todos estos LPS. Y pensar que ahora van a venderlos en las tiendas. O sea, ¿podré comprar más? Literalmente, al fin podré cumplir mis sueños de comprarlos en tiendas. Ok. Último LPS. ¿Qué será? ¿Qué será? Oh my god! Es esta perrita que también me gusta. ¡Ah! Tiene una corona. Oh my god. Esta corona no la tengo. ¿Le queda? A ver. Ay, sí le queda. Ay, pero le tapa los ojitos. Pero sí le queda. Ay, qué lindo. El código y su tarjetita que está justo aquí. Literalmente la reina. No me salió ninguno extra rare o algo. Lo cual me sorprende. Pero supongo que no vendrían un blind bag de estos que son, no sé, no repetibles. Así que supongo que aquí todos son comunes. Pero está bien. Espero que me salga un axolot. O quiero tratar de conseguir el axolot pronto. Así que deséenme suerte, chicos. Así que bueno, terminemos esta checklist. Me salió... Ay, no había puesto este. Este me había salido. Jack. Era la oruga. El perrito princesa. Este pájaro. Este cosa. El perro. El pudel. Así que me salieron todos estos. Me salieron todos estos. Me salió la morsa. El caballo. No, me salió este caballo. Conseguimos a todos estos. Conseguimos a todos estos. Conseguimos a estos dos. Y hasta aquí terminamos. Me faltan todos estos todavía. Me faltan todos estos. Cuide. Ay, el axolot. Lo necesito. Incluyendo todos estos. What the what? Mira este gato. Está extraño. ¡Ah! ¿Qué son esos gatos? Son gatos de ojos extraños. Pero me gustan. Este perrito me gusta. Está muy bonito. Mira este pez. Está como cachetón. ¿Es un delfín? Ah, bueno. Y nos falta... ¡Ah! La hermana de Dimitri. La necesito. Ay, este conejo. Miren los ojos. Está como... Está como cabreado. O está como que... No me importa nada en esta vida. Me faltan todos estos aún. Y me faltan todos estos. Este no lo quiero. Necesito este. Necesito este perro. ¡Ah! Me faltan muchos. Son en total 69. 69 LPS. ¿Quién escribió esa broma? Así que bueno, chicos. Aquí están todos los LPS que me salieron. Vamos a hacerles un review a cada uno. Voy a guardar esta hoja para cuando tenga los otros LPS. Pues anotarlos aquí. Bueno, y estos son los LPS que me salieron en mi pack que me mandó Basic Fun y los de LPS. Así que muchas gracias a ellos por mandármelos. ¡Ay! Y me mandaron algo más. Me mandaron una bolsa con stickers. Ahora la vemos. Y estos son los otros LPS. LPS. Me encantaron las tablas de surfear. Están hermosas. Estoy muy feliz que me salió un toro porque al fin consigo uno. Pero de verdad estoy medio decepcionada porque no está bien pintado. Pero bueno. Está bien. Y ahora veamos este otro regalo. Que es una bolsa tipo cangurera. Que la verdad no uso, pero a ver qué tiene. A ver. ¡Wow! No tiene nada. Mentira. Aquí están las cosas. Aquí están las cosas. Y bueno. Estas son las cosas que me salieron en la cangurera. Tenemos estos tipos pines. Que puedes poner uno en la ropa o en las cositas. Tengo de estos tres. El poodle se lo va a llevar mi hermana. Estoy segura. Y hay estos stickers que estarían increíbles para ponerlos en mi iPad. Y este mega sticker. Así que no sabía que los LPS tenían nombres. En realidad estaban escritos, pero no los leí. Creo que estaba escrito al revés. No lo sé dónde. No sé dónde estaba escrito, pero estaba escrito como que lo vi y lo ignoré. Supongo que no significa que se llaman así. Sino que ella es la más sassy. Ella es la más fancy. Ella es el más deportivo. Ella es la más chill. Que es como cool. La más amigable. Y el hungriest. Bueno, supongo que ya sé por qué es el hungriest. El más hambriento. Y es vegetariano. Y el hungriest. 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 Y el hungriest.